Hola, concha, tu hermano que no juegue ninguno ¿Dónde tiraste ahí? Ah, si no sabes, ¿no? Ah, se tiró por medio de todo Lobera, che Lobera que viene afuera, ¿de todo, Gustavo? Ah, pero viene a Lobera, ¿verdad? No, 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 no ¡Peguito viejo, carajo! ¡Peguito viejo, carajo! ¡Ja, ja, ja! ¡No buscame!